¡Suscríbete! Emanuel se llama, ¿no? Sí. Un nivel de debut de un autor italiano. Está la mierda el inventario clásico por defecto en este TRL también. Pero bueno, lo he quitado. Por lo demás. Bueno, la forma de pararnos en seco... La forma de pararnos en seco es un poco extraña. Sí. No hay binoculares. Y por lo demás está todo normal. Pistolas con munición infinita, botiquines... Normales. Vale, la forma de mover bloques sí que es diferente de lo normal, mierda. Es un nivel corto este, eh. Por eso lo estoy pudiendo grabar ahora. Vale, vale, vale. A lo mejor ese tiempo, yo que sé. Es verdad, por el otro lado no cayó ninguna roca. Solo por aquí. Vale, quizá funcione lo de andar. Sí, perfecto. Tiene pinta de ser un nivel muy fácil. Encima... No... Es que encima tiene video guía. Salió otro nivel de Tomb Raider 3, eh... Nicolás Lepi. Pero no creo que pueda hacerlo. Hoy no. Bueno, y hoy ni estos días. Así que bueno... No sé. No sé a qué ha venido eso. Hasta ahí ven ganas y todo. A pesar de ser un nivel de Tomb Raider 1, ahí ven ganas. Uy. Vale. Son como los perros y ya está. Sí, canción de Tomb Raider 2. Vale. Vale. Este nivel es un poco extraño. Bueno, tiene cosas de Tomb Raider 1, pero luego... Tiene canciones de... Tomb Raider 2. Tiene... Movimientos de Tomb Raider 3, 4. Pero... Es un nivel rarito. Pero está bien, está bien. Bueno, Nicolás Lepi hacía mucho de no sacar más nivel. Y ahora ha sacado uno de Tomb Raider 3. Sí, Nicolás Lepi suele sacar niveles de Tomb Raider 3. Uy. Eh... Dos y uno. Pues me tengo que haber dejado alguna palanca o algo. Tch. 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 A ver, a ver. ¿Qué es eso? Vale, voy a mirar la guía que... No quiero perder tiempo. ¿Qué hay que hacer aquí? Tch. 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 Me esperaba una palanca, ¿no? Algo así En fin Y encima el tiempo es mínimo A ver cómo se llega Pues de aquí no puedes, ¿no? No No sé si te puedes subir al puente Es de aquí, a ver Vale, guía Quiero saber la mejor ruta, ya Vale, se han dado la vuelta, ok Pensaba que no sería así Ay, Dios mío Pues nada, nivel de 4.000 millones de años En vez de lo que yo esperaba Y todo porque esto lo ha puesto de tiempo Menos mal, llegué A pesar de que físicamente no he llegado Pero bueno, llegué ¡Ay! ¡No! Secreto de mierda, tío No, camino principal, tío ¿Por dónde es? Y empezamos con esta Ah, vale, es por ahí ¡Pfff! ¡Esta sale! Ni siquiera hay que visitarla ¡Lol! Vaya fail Esto es una forma de perder El tipo más tonta, tío Solo hay que empujar el bloque al medio Y ya está Esto es secreto Se parece al recorrido principal Vaya mierda A ver, a ver Esta forma de pararse No estoy nada acostumbrado Me lo mojaré y algo ahí arriba No No es que ahora No puedo volver Ahora nos puedo matar fácil Bien Hay algo ahí No se puede hacer el movimiento de andar, tío Y luego saltar La forma de desplazarse Es un poco extraña En este nivel de autor Solo un poco, por suerte ¿Eh? Pero esto es un secreto o algo Mira, sí, algo había, ¿eh? Algo había Pero voy a tener que saltar aquí Ahí Esto Ahí está Esto Bueno, al menos esto es más claro que es un secreto que lo otro Gracias Quería cargar la partida No me dejó Esta forma de desplazarse No me gusta Aunque habrá que aguantarlo Poco rato Que no sé Para qué Te ponen movimientos inventivos Los autores Que realmente no valen para una puta mierda Estás Me lo imaginaba Estás acostumbrado a otra cosa Y de repente Te ponen una forma de andar ahí Un poco diferente O sea ¿Es así? ¿Qué coño? Hostia ¿Eso es un monkey swing? ¿Había un monkey swing ahí? Ah, mira, ahora sí me salió Bien Tiene que haber algo atrás, eh Ah, aquí Uy, uy, uy Cuidado que igual dos hace muerte, creo A ver si no me encuentro Con más secretos en caminos Que parezcan principales Mira, si una pérdida de tiempo El secreto de la escopeta Fua Que lo único que de repente Haya enemigos Ultra, hiper, mega duros Todo puede ser Pero con el El motor de Tomre del 4 No creo Porque ha sonado como Si estuvió la superficie La puerta, eh ¿Verdad? 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 Esa forma de nadar también What the fuck ¿Verdad? 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 No se nota mucho Pero un poquito Sí se nota Mierda Algo me dejé Y no tengo ni puta idea De lo que Pero algo me dejé Vale No me esperaba Esa puerta Madre guía Es que no hay nada más No entiendo Aunque no hay nada más ¿Y por qué está abierta la puerta? ¿Qué hay que hacer para abrir esa puerta? ¿Qué hay que hacer para abrir eso? ¿En serio, tío? ¿Pero y esta toca de polla? ¿Por qué te hacen Activar una palanca Tal atrás? Pues nada Ningún sentido Esta parte Así Como que no quería la cosa Es que no es por aquí ahora ¿Qué hemos hecho Toda esta sección de buceo Para nada? No es por aquí ahora Eso no ha molado Encima Que se supone Que este es un nivel corto y fácil Hombre Esto no lo hace tan fácil Ya hay que perder tiempo Con el super backtracking Por culpa de haberte dejado eso ¿Qué? Espera, 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 espera Ah, vale, por ahí fue por donde fui antes, ¿no? No, 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 no entiendo, no entiendo nada ¿Es esto lo que abre la puerta? ¿Es esto lo que abre la puerta? Es que no hay ningún aviso No hay nada Pues hay que ir a ciegas aquí Pues vaya mierda que no puedo quitar la música Ya la oímos antes No hay necesidad ahora Repetir esto Como para tocar más la polla todavía Solo se puede ir por un sitio determinado A ver si puedo seguir el nivel algún día Estaría bien ¡Gracias! Es que no En caso de que se haya abierto la puerta No hay ninguna cámara que lo señale No, no sé No sé qué es lo que hay que hacer aquí Voy a pausar Vale, ya está Me dejé una palanca atrás A ver Y que no se haya tiempo, por favor Aquí 2 con 10, hija de la gran puta Vale, ya está así Y no me hace falta la camarita Solo quiero llegar ahí Pues ahora parece que podemos seguir el nivel al fin Vale, tío No me hace caso el salto con giro Ok Ahora, gracias Que haces, que haces subiendo tan alto Pero por fin Oh Bueno, vale Parece que me voy a tener que comer envenenamientos y todo Son los enemigos que envenenan Pues si hay que usar trucos Se usan Vale, es yo El bloque va un poquito lejos La madre no lo parió La madre no lo parió Les übrigens La madre no está Sí . Usa TV El bloque El bloque El bloque y ¡Espérame A Espérame Y no me hace caso a veces el botón de andar, tío No sé, los movimientos no responden del todo bien a veces Aunque con los casos tan extremos que he llegado a ver los TRLs, esto no es nada Esto no es nada de nada Esto es una nimiedad, vamos, en comparación No, 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 no La puerta era esta de aquí ¿O no había ninguna puerta aquí? Vale, guía mejor Paso de complicarme la vida, a ver Ah, ah, vale ¿Para qué matar a este enemigo cuando me tengo que ir de aquí ya? Es aquí ¿Y aquí panteras puede ser? Sí Con suerte son panteras y ya está No, 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 no Vamos a seguir C 13 Oh, 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 oh Bueno, espérate Me parece más simple de lo que estoy pensando Simplemente hay que llegar ahí, ¿no? Supongo que empujar bloc aquí es para subir aquí Ya está Ah, es un puzzle de puertas esto Pues parece, parece Lol, o es una trampa O lo ha hecho mal Odio estos puzzles Bueno, al menos he abierto la otra puerta sin más Bueno, he dado el envenenamiento, eso es un milagro Tampoco hay nada aquí como para justificar abrir esta puerta, entonces qué mierda hay que hacer aquí Si no hay que pasar por ninguna de las puertas Pero ahí abajo parece que hay algo ¿Qué haces? Agárrate cuando yo te lo diga, no cuando te apetezca, gracias Nooo, yo no quiero putos secretos de mierda, gracias Bueno, vale, si es el último Sí que lo aceptaré por ser el 100% del nivel, pero hostia Otra vez el secreto parece principal Y como vuelvo Ah, que hay que repetirlo todo De putísima madre, vamos Admito el secreto por ser el tercero y tal, pero Esto no es forma de colocar un secreto Oh, fuck Que no puedo hacer ni los movimientos básicos a veces, tío Joder ¿Entonces simplemente había que venir aquí? No, es que no entiendo No Bueno, voy a mirar la guía, que le den por culo, a ver No veo la puta mierda de hacer Vale, hay que meterse en el agua O eso creo No, pero hay que inundarlo esto primero ¿Cómo? Vale, hay que meterse por un lado Por la zona inundada hay que meterse No pensaba, habría eso primero, pero no Vale, quizás es esto Sí, lo es Vale, venga, vale Ahora sí que es por el medio No tengo tiempo para pararme a matar a nadie ahora Que ya me estoy atascando más a lo que me gustaría en un nivel así Vale Ahora es cuando hay que subir O sea que otra vez hemos hecho un recorrido para un secreto y ya está Antes Pero bueno, al final vamos a hacer el nivel al 100% No era mi intención, pero vamos a hacer el nivel al 100% Que ya sabéis que yo rara vez salgo los niveles al 100% Pero aquí sí A ver si no hace tiempo, por favor Hostia Alguien despierta aquí Me espera de no a todo el mundo ¿Solo a tú? He tenido una suerte de que no me haya envenenado De todos modos vamos viendo botiquines Y si no fuéramos bien Se usan trucos y ya está Y qué coña Ah, vale Que había que matar la momia Ahí está, acabo aquí Si hay una buena caja y no quiero hurtarme al caer ¿Qué ha venido esa frase, tío? Ah, pues acaba ahí, vale, vale Que se me ha quedado más, eh Pero no Ok, perfecto Espero que os haya gustado este vídeo, señoras Sí, señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Un buen nivel de debut, pero La forma de obtener los secretos no me ha gustado Y esa forma de comandar tan rara tampoco Pero bueno Ha sido un buen nivel de debut a pesar de todo Adiós